Por ahora tenemos todo, el 19 de marzo se suspendieron todas las actividades, cerramos los gimnasios, cerramos los entrenamientos en la cancha del barrio Adén y directamente se pararon todas las actividades de los clubes, las escuelas que estaban funcionando se suspendieron y bueno, estamos parados a la espera de resoluciones que por ahora las vemos difíciles porque las actividades, por lo menos en lo que es ámbito cerrado, es muy complicado por ahora que vuelvan en cualquier lado, con un agravante que tiene en esta época los clubes de escuelas, que hoy habilitar instalaciones es carísimo porque tenés la luz mucho tiempo prendida y la calefacción tenés que prenderla. Entonces iniciaríamos actividades en un momento re complicado desde el punto de vista tarifario. Entonces el club se maneja básicamente con lo que cobran las escuelas, con lo cual tenemos que evaluar bien los costos para poder abrir las distintas actividades. Por ahora, hasta hemos, en el caso del gimnasio del club, hemos retirado el medidor de luz y solamente dejamos el medidor de la cancha que no es tanta energía o los costos fijos y demás porque pagamos por metro cuadrado de edificación el agua y las cloacas y en realidad tenemos más de mil metros edificados acá en el gimnasio y entonces las tarifas se nos hacen carísimas y la verdad que no tenemos casi ingresos. Cuando nosotros entramos a fin de año empezamos a hacer un reglamento de lo que es cuotas sociales que es de alguna manera como el club se puede financiar y bueno, nos agarró este lío en la mitad de esa organización, digamos, con lo cual no tenemos ingresos fijos demasiado importantes. Así que bueno, estamos sobreviviendo y esperando que esto aclare, que yo calculo que va a pasar el invierno sin poder desarrollar actividades. Quizás al aire libre se podría, o capaz que se va a poder, no lo sabemos, pero en el ámbito cerrado lo veo por ahora muy complicado y cuando aparezca un caso o algo, todo vuelve para atrás, con lo cual abrir para de pronto tener que cerrar a los 10 días me parece un despropósito. O sea que estamos charlando y viendo, pero por ahora estamos absolutamente parados, digamos. Sí, sí, estuvimos con concejales, yo no fui en particular, pero sí participamos con los otros clubes, bueno, planteando un poco toda esta situación y demás, ¿no es cierto? La idea es lograr en algún momento, bueno, también es un momento el municipio a nosotros nos ha ayudado siempre que ha podido, pero entendemos que en este momento el municipio tiene otras probabilidades que apoyarnos, no sé, nos ha apoyado en, no en nuestra gestión casi, pero sí en la anterior cuando las delegaciones de básquet iban a jugar los campeonatos estos regionales a la costa, nos pagaban el transporte y demás, bueno, sabemos que eso hoy al municipio es muy difícil, con lo cual cuando iniciemos desarrollo de actividades va a tener que ser con los números muy ajustados porque entendemos que el Estado va a estar muy complicado el apoyo porque hay otras prioridades, convengamos, ¿no? Dentro de las desgracias esto nos ha venido bien para mejorar muchísimo la cancha, porque nosotros habíamos empezado en enero y febrero a iniciar una gestión de ordenar un poco la cancha, de emprolijarla y la verdad que el hecho que se haya parado en marzo nos ha mejorado un montón la cancha, o sea que si se permitiera la cancha puede usarse para el fútbol, pero puede eventualmente ahí hay fútbol de las divisiones inferiores, va de todas las divisiones del club, podría la escuelita que tenemos también, podría ir, hay fútbol femenino y eventualmente podría, Joque, eventualmente podría llegar a usarse también si es que hay algún interesado en hacerlo. Aparte no tiene, como es al aire libre, no tiene costo de servicios, digamos, o sea, en esta época no se riega, que el costo grande que tenemos alguna factura pendiente allá es el riego que se hizo en enero y febrero y parte de marzo, pero en esta época ya no se riega, solamente activamos la bomba para que no se nos, como una bomba de profundidad para que no se nos estropee, pero no se riega, con lo cual si fuera al aire libre no hay inconveniente en usarlo y la habilitaríamos inmediatamente. Pero bueno, dependemos un poco de todo lo que vaya pasando, los permisos que vaya dando la municipalidad o la provincia, digamos. El entrenador de básquet, Daniel Kis, están trabajando con entrenadores de la provincia y han elevado, ellos como entrenador, no como club, sino el grupo de entrenadores, pero nos lo acercaron al club y es bastante importante, un todo un protocolo para eventualmente cómo serían los entrenamientos a puertas cerradas. Es complejo, también tiene costos adicionales porque significa otras preparaciones que en lo normal no tenés, tenés que tener, bueno, tenés que atender gente con limitaciones de cantidad, tenés que repartir los horarios, tenés que distribuir alcohol en gel, higiene de otra manera, o sea, es complicado. Todo esto complica la operatoria normal de un club en cualquier lado. Pero sí han hecho un protocolo que se lo han elevado a Deporte de la provincia, pero bueno, están las generales de todos los protocolos que hay, pero bueno, si es que en algún momento se habilita, tendremos que hacer uso de esos protocolos que han presentado y que han consensuado todas las entrenadores, en este caso de básquet, pero creo que se puede extender a cualquier otra actividad que se haga dentro de un gimnasio, con lo cual, con algún retoque podría ser ese protocolo que nos sirva para poder trabajar dentro de un gimnasio.